Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy, bueno, ahora les traigo un nuevo video tutorial acerca de cómo crear gráficas circulares en Excel. Bueno, para empezar les tendría que decir que los gráficos circulares son útiles para representar proporciones de distintas clases dentro de una muestra. Esta llamada muestra se representa por un círculo y cada una de las clases que la componen por un sector de este. Es importante remarcar que el ángulo de cada sector mantiene la misma proporción de 360 grados que la de la clase representada respecto del tamaño total de la muestra. Aquí podemos ver algunos ejemplos de gráficos circulares. Para explicarlo, supongamos que si una clase corresponde al 25% del total de la muestra, le corresponderá un sector del círculo cuyo ángulo sea de 90 grados exactamente, 25% de 360 grados. Como pueden ver, se encuentran tres gráficos circulares de diferente forma y color que se han creado en este programa Microsoft Excel para representar nuestra suposición. Pero, ¿exactamente qué es lo que debemos hacer para crear nuestro propio gráfico circular? Pues bien, echemos un vistazo a la serie de pasos que hemos de seguir. Consideremos ahora un ejemplo. En el último Censo de Población y Vivienda Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se dieron a conocer los datos de que nuestra población nacional total es de 112.336.538 habitantes, de los cuales 57.481.307 son mujeres y 54.855.231 son hombres. Aquí solo nos faltaría obtener el porcentaje de cada cifra de acuerdo a la población total, o sea, si el total de habitantes es un 100%, ¿qué porcentaje es el total de mujeres? Realizamos fácilmente una regla de tres. Lo mismo con el total de hombres. Así obtenemos que el 51.168% de la población nacional son mujeres y por lógica lo que resta, 48.83%, es correspondiente al total de hombres. Ya tenemos los datos, ahora creemos nuestra gráfica circular. Una vez en nuestro escritorio, o nuestro inicio principal, debemos de buscar el programa llamado Microsoft Excel e iniciarlo, ya que en este realizaremos nuestra gráfica circular. Excel, como una aplicación desarrollada para hacer hojas de cálculo, nos facilitará el trabajo. Ahora bien, cuando nos encontremos en la pestaña de inicio en Excel, nos tenemos que asegurar de expresar los datos que llevará nuestra gráfica, y qué mejor forma de hacerlo que tabulando nuestras cifras. De un lado situaremos a la población de mujeres, y del otro, de hombres, o sea, que ocuparemos el espacio de dos columnas y de dos filas en la hoja de cálculo que tiene Excel. En la primera columna irán los porcentajes que abarca cada sector de habitantes, de acuerdo a la población total. En este momento ya se encuentran nuestros datos o variables expresados en nuestra hoja de cálculo, que hemos usado como tabulador. El siguiente paso, seleccionar los datos dando clic izquierdo y extendiéndonos hasta el último recuadro de datos. Una vez seleccionado, nos iremos a la pestaña Insertar en la parte superior, y daremos clic sobre ella. Una vez en esta sección Insertar, encontraremos en la barra de herramientas una utilidad que dice Gráficos, Dentro de las cuales podemos también encontrar la gráfica circular. Damos clic sobre la opción Circular, y podemos elegir entre todos estos tipos de gráficos circular, en este caso una de tipo 2D, que son las más utilizadas. Una vez que hemos dado clic, nos apareció una gráfica en medio de nuestra hoja, y en la parte superior, una barra que nos permitirá cambiar los colores sobre ella y la configuración o diseño de la misma. Aquí está. Supongamos que la queremos verde, o el diseño del gráfico, creo que sea así. En este caso el título del gráfico sería, Censo de Población 2010. Y si queremos hacer otra gráfica, tenemos que hacer el mismo procedimiento en Insertar, Circular, y en este caso una de tipo 3D. Queremos cambiar el color, y el diseño. Bueno gente, creo que esto ha sido todo por este videotutorial. Hasta aquí dejamos el videotutorial, espero que les haya servido. Hasta la próxima. Bye. Chau.